Es un señor que es un contumaz mentiroso, miente en Montevideo, sigue mintiendo acá en Florida y ahí me da mucha pena por los vecinos y me acerqué acá y me arremié sabiendo que venía para decirle alguna cosa y sigue mintiendo en los micrófonos y miente. Y bueno, hay gente que de tanto mentir se lo creen que es verdad o creen que la gente como Goebbels, nazi que de tanto miente, miente, todos me enfermaron de mentiras y la verdad está a la vista, los puestos de trabajo que se perdieron que se fueron para la capital y los responsables son estos. Entonces bueno, es eso nada más, han hecho un gran daño, yo quise ver a este en particular en Montevideo varias veces, nunca me recibió, sí recibió a la gente de Zona Franca Libertad, tengo la carta ahí en el coche donde maltrataron a la gente de Libertad y a mí no me atendieron y yo lo he conocido en otros eventos anteriores, pero eso es mentiroso y acá está mintiendo el pueblo de Florida. Sí, él niega los hechos, él dice que sí, que tiene su teléfono abierto. Mentira, el teléfono abierto cuando no está atiendo no sirve para nada y aparte de reunirse dos personas que tienen que resolver algo, no sé que en una pieza cerrada no sirve para nada, lo que sirve para que la población sepa la verdadera república y la verdadera democracia es cuando los sectores políticos y los sectores sociales dialogan en público, es decir, que yo pudiera hablar acá con él una hora de corrido, el diálogo, franco, no en cuatro paredes cerradas, así hablan los traidores, los hombres que creen en el pueblo, hablan de frente, tranquilo, escuchando a la población, esto es encerrado en una pieza de espalda de la población, yo sostengo algo, él sostiene lo contrario, debatamos y que escuche la población y de esa forma la gente deforma una idea, yo asevero que es un gran mentiroso, se enfermó de mentira y el resultado de la mentira de este señor en particular son los 300 puestos de trabajo que se perdieron en el departamento. Dice que va a ir mañana, dice que lo recibe mañana, ¿va a ir usted mañana? No, porque en una pieza le dijo, me dijo, le dije, le dije y quedó en una pieza, acá lo que lo invito yo a él a debatir hoy de tarde en la plaza pública con todos los medios de publicidad, entonces él dice todo, yo digo todo y que la población justa en una pieza cerrada es como hablan los traidores, los dictadores, los ladrones, los mafiosos, la gente de bien, habla en público, altavoz, que la población juzgue, de eso se trata, eso es la democracia, dos hombres encerrados en una pieza no dicen nada, me dije y quedó ahí, y esto se trata que la gente sepa la razón de sus destinos, ¿por qué no hay trabajo? Porque cuatro torrantes de la capital se lo roban y se lo llevan para ahí, no se engañan, así de sencillo. Entonces yo no tengo interés en la pieza con él, quiero hablar, como le pedía a Stia en su momento, hablar delante de la población, con documentos, que no lleve tiempo, pero que se haga la luz, la luz no se hace en lugares cerrados, soy amigo de la luz, de la transparencia, y lo curioso es que no resisten nada, porque siempre se esconden para hablar, ¿por qué no hablan? En vez de descalificar, decirle el señor mete gritos, el señor dice esto, lo correcto es decir, a las 5 de la tarde, nos vemos en la plaza pública o en el medio de comunicación tal o cual, y dialogamos, entonces yo digo, explico el motivo, él explica lo otro, y se aclaró la cosa o no se aclaró, pero entre dos piezas, dos hombres cerrados, ¿qué sabe la población? Es la peor forma de mentir, el oscurantismo, es un mentiroso, hasta el final de mi vida, no consigo la vida sino con lucha, y la lucha por la verdad, y por la razón, si me convencen que estoy equivocado, me retiro, pero yo nunca tuve cargo político de ningún tipo, ni espero nada de la política, y yo puedo hablar de trabajo, cosa que este señor no puede hablar, porque en su vida trabajó, yo me pasé la vida construyendo, te paso por Argentina y te muestro mis obras, te paso por Cuba y te muestro mis obras, te paso por España y te muestro mis obras, te paso por Montevideo y te muestro mis obras, te llevo a Progreso en el kilómetro 27 y te muestro mi obra, vas por la zona franca y ves obras, y no paso por el Banco República, junto a la mañana con la noche trabajando, lo que pasa es que tengo principios, soy artiguista y estoy contra los mentirosos, y a estos mentirosos, si un pobre le dice que es mentiroso, le dice que es resentido, si se lo dice un desocupado, le dice que no sirve para nada, si se lo dice un tipo medianamente que está capacitado para decírselo porque ha hecho logros, dicen que sos loco, todo el mundo que plantea que no estás de acuerdo con algo, sos loco, y le gusta resolver las cosas en cuatro paredes, y yo soy un hombre, soy un republicano, creo en la República, creo que los ciudadanos todos, mirá, y ves aquella cartel, tiempos, esa empresa la inventé yo, o sea que tengo, voy y levanto la vista en cualquier lado, y he construido empresas por todos lados, ¿este qué hizo? Vivir de la ronga, es el oficio de político, yo soy un trabajador, y no aspiro cargo político, aspiro derecho a hacer empresas y que la gente del interior tenga derecho a un plato de comida, y estos tipos se lo niegan, entonces son, si yo soy floridense, como floridense los repudio, el pueblo de Florida tiene hoy de visita a un enemigo del pueblo, y bueno, lo bueno es que hay que decírselo, es un enemigo del pueblo de Florida.